¿Y si el pato Lucas Dacidak luchase contra el pato Donald Duck? Yo creo que a veces os reís de mí, pero bueno, vamos a hacerlo. Es una pregunta de Pablo Tornero, que sé que no se ríe de mí porque me ha hecho muchas preguntas muy interesantes, colaborar mucho con el canal, lo cual se lo agradezco muchísimo. ¿Qué pasaría si luchasen un pato contra otro pato? Pues bueno, a ver, no son patos que estén acostumbrados a pegarse. Sí que vemos cierta batalla entre ellos en la película de ¿Tienen que no a Roger Rabbit? Una película súper divertida que tenéis que ver, si no la habéis visto, ya estáis tardando. Y vemos como una destina de la película, se empiezan a pelear, pero no vemos cómo acaba la batalla. Yo creo que sería un empate técnico prácticamente. Tengo la sensación de que Dacidak, el pato Lucas, tiene algo más de malicia que el pato Donald y acabaría venciendo por esa malicia un poquito más de mala leche que tiene. Sí que hemos visto que cuando pato Donald se enfada, vemos ese demonio que tiene encima del hombro, pero también lo puede tener el pato Lucas. Yo creo que esa malicia sería la que haría vencer porque atacaría con un poquito más de agresividad, pero ya digo que sea un combate de... No saben pegarse, no saben pegarse. Sería un combate muy tonto. Perdería el primero que me tirase la pata. Chiste horrible, perdonad por ello. No me van a ir, por favor. Doy por vencedor al pato Lucas, pero por malicia. Por lo que hemos visto en sus series, en sus cortos, el pato Lucas tiene un poquito más de malicia, mientras que el pato Donald es un poquito más inocentón. Venga chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Perdón por el chiste de mierda. Y hasta la próxima. Saludos a todos.